Secretaría de Salud de Cali explicó servicio de ambulancias para la vicepresidente Francia Márquez. Actualmente hay 58 ambulancias medicalizadas en la ciudad, cifra que entregó la Secretaría de Salud de Cali en medio de la polémica por ambulancia destinada a la vicepresidente. Después de que una serie de documentos saliera a la luz pública, donde se evidenciaría que el equipo que atiende y es responsable de la protección de seguridad a la vicepresidente Francia Márquez estaría solicitando una ambulancia de la red de salud pública de la ciudad para que esté disponible durante 24 horas al día en su residencia en Dapa. La Secretaría de Salud de Cali a través de un comunicado explicó realmente cómo se le estaría prestando el servicio. Dice que sí la han atendido con ambulancias, pero es un servicio que dispone de acuerdo a la solicitud que hacen para sus desplazamientos en la ciudad. Estamos hablando de las caravanas que permita garantizar la integridad de su salud. La entidad indicó que este es un servicio que le ha prestado a todos los presidentes y vicepresidentes de gobiernos anteriores, y en esta ocasión también lo ha hecho bomberos y Cruz Roja. Actualmente hay 58 ambulancias medicalizadas en la ciudad, cifra que entregó la Secretaría de Salud de Cali. Recordemos que una ambulancia medicalizada incluye un médico con experiencia en atención de urgencias y emergencias, un conductor de ambulancia y un técnico de enfermería capacitado con amplia experiencia.